En más información de Tulum, en medio de jaloneos, gritos e intervención de la fuerza pública, este lunes por la tarde se dio el primer desalojo de muchas más que vendrán en Punta Piedra, zona costera que está entrampada en un añejo litigio desde hace 16 años y que hoy se empieza a destrabar, pues por mandato de un juez la actuaría acompañada de más de 30 elementos de seguridad pública ante la protesta de Juana Jiménez, quien se decía la supuesta dueña del predio costero. Ocho Tulum se procedió al lanzamiento y posterior entrega del inmueble a los abogados de la familia Regio Montana Garza Ponce. El lanzamiento de la supuesta dueña también alcanzó a turistas que se hospedaban en el inmueble que funcionaba como centro de hospedaje, mismos que tuvieron que ser trasladadas a otro hotel. Trascendió que este desalojo es solo la primera de una escalada más de lanzamientos que vendrán en los próximos días. Uno de los ahí presentes, en medio de la diligencia, alcanzó a decir que con este primer desalojo se comenzó a destrabar el añejo litigio en la llamada zona costera de Punta Piedra y que los comuneros de José María Pino Suárez reclaman como parte de su ojido y que ya han vendido. En medio de la impotencia de la supuesta dueña Juana Jiménez, quien dijo que ella compró el predio a un ejidatario de Punta Piedra, fue lanzada del predio Ocho Tulum, atrás todo su personal, al igual que turistas. Las diligencias de desalojo habían comenzado poco después de las 3 de la tarde y hasta las 16 horas de este mismo día, las acciones de lanzamiento continuaban con la presencia de la fuerza pública. Fuentes allegadas a la familia Garza Ponce, quienes dicen ser los abogados y apoderados de la familia Reggio Montana, aseguran que la franja costera mejor conocida como Punta Piedra nunca fue ni es de los ejidatarios.